Adobe nos vuelve a sorprender una vez más y esta vez mostrándonos una nueva actualización que estaría llegando en la tienda de accesorios, así es en el barco. ¿Qué actualización llegaría? Pues tendremos una tienda UGC. ¿Y esto para qué nos sirve? Pues tú que se supone que eres un humano ahí en Adobe, pues vas a poder portar la ropa igual a la de tus mascotas. Pero, ojo, la que compres en la tienda. O sea, no todas las vas a poder portar, las que estén disponibles en la tienda. Esto es algo genial, la verdad me parece súper padre para que puedas ir combinado con tu mascota. ¿Y qué otra cosa nos trae? Pues sorpresivamente una mascota por cada cinco prendas que compres. Esto está súper padre y esta mascota, al menos el primer día, yo creo que podría valer un poquito. Así que guarden sus books porque si vienen actualizaciones donde los van a usar muchísimo. Espero que el video te haya gustado, recuerda dejarme tu like, suscribirte si quieres contenido similar. Nos vemos en un próximo video.